Piscis Bueno, pues esta es una de esas semanas donde te me puedes sentir un poquito solo, un poquito descuidado por tu pareja, pero esto, ¿qué crees? No es tan así, digamos que vas a estar un poquito sensible, acuérdate que ya habíamos hablado de que ya después de la primera quincena de octubre, los signos de agua ya van a empezar a estar un poquito melancólicos, un poquito como que recordando el pasado, etc., pero esto no tiene por qué afectarte. Por otro lado, la crítica va a estar un poquito fuerte esta semana y los tres hermanitos del agua no soportan muy bien la crítica, ni cáncer, ni Piscis, ni escorpión. Ahora sí que digamos que, pues si ustedes no critican a nadie, pues ustedes tampoco no quieren que los critiquen, así de sencillo. Pero no podemos ignorar, Piscis, que compartimos el mundo con otras personas y es difícil poder controlar lo que ellos quieren hacer o quieren decir. Esta semana, Piscis, pues ahora sí como les decía a tus hermanitos cáncer y escorpión, a palabras necias, oídos sordos. Yo aquí ya te lo he dicho otras ocasiones, cuando te está criticando alguien que es totalmente feliz, que tienen vidas muy plenas, que les da bien en todo, preocupate y hay que tomar esos consejos que te están dando muy, pero muy en serio. Pero cuando la persona que te está criticando es una persona que tiene la vida de cabeza, que no ha sido capaz de ser feliz, etc., A esas personas, mis ángeles, hay que escucharlas y decirles a todo que sí, pero no necesariamente tienen que tomar los consejos de la persona, o mucho menos ponerse tristes por algo que les están diciendo. Digamos que ese tipo de calificativos no aplican para ustedes, porque si esa persona no es capaz de ser feliz, pues difícilmente les va a poder dar consejos a ustedes de cómo ser felices, ¿cierto? Así que muy atentos esta semana, mis angelitos. El reto es no ponernos melancólicos, ni ponernos ansiosos y mucho menos depresivos. Las cosas de quien vienen, ustedes tranquilos, que la semana se les va a pasar rapidísimo, si es que logran encontrar un equilibrio. Pero bueno, para los casados. Mis angelitos que ya tienen pareja, no pueden estar ustedes indiferentes a su pareja, porque están ocupados en el trabajo. La pareja esta semana puede sentirse un poquito desplazada, sentir que ya no le quieren o no le están poniendo suficiente atención, sobre todo si están casados con signos de agua, con mayor razón, pónganse muy amorosos, porque van a andar igual que ustedes, mis ángeles. Como que queriéndose poner tristes, como que queriendo ponerse melancólicos, pero para eso los tienen a ustedes que son todo amor. A Pisces le encanta apapachar, le encanta que la pareja se sienta cómoda. Y esta semana van a tener oportunidad de ponerse muy amorosos, mis angelitos, porque la pareja, sobre todo si es de un signo de agua, va a necesitar mucha comprensión y mucho amor por parte de ustedes. Hay que evitar las distancias, más bien hay que tratar de estar lo más cercanos que podamos de nuestra pareja. Cuando llegue la pareja a casa, ya sea que uno se quede en casa o el que sale a trabajar, mis ángeles, dejen todo lo que tengan que hacer y atiendan a su pareja. Que esa pareja sienta que realmente la extrañaron, que realmente toman en cuenta todo lo que hacen por ella. Igual, los caballeros que vienen del trabajo y la mujer no sale de casa o viceversa, la mujer que trabaja y el hombre se queda en casa, tengan un detallito, una flor, unas galletitas, alguna cosa que le diga a esa persona que los está esperando, que ustedes agradecen que haya quien los espere en casa, quien los atienda, quien los quiera. Esta semana la gente de Pisces corre el peligro de ponerle más atención a lo económico que a su relación. ¿Esto es malo? No. Totalmente no, porque Pisces lo que busca es la tranquilidad de su familia y pues lamentablemente, si ese está en el trabajo, es a donde va a dirigir toda su atención Pisces. Pero no estaría de mal que lo platiques un poquito con tu pareja para evitar sorpresas o que tu pareja vaya a malinterpretar estas saliditas o que estés demasiado concentrado en tu trabajo. Yo creo que debes de ir ensayando aquello de mi amor, yo me mato a trabajar porque los quiero ver bien a ti y a los niños. Quiero que seas feliz, me gusta sentirte tranquila o tranquilo. Cuando hay problemas económicos en casa, las cosas se tensan bastante. No te quiero perder, por eso ves que estoy distraído o distraída con el trabajo. Busquen la manera de hacer que esa pareja se sienta segura esta semana, mis ángeles. No se van a arrepentir porque me les van a dar una semana bien agradable, pero ustedes también van a tener que poner de su parte. Y bueno, en el amor para los solteros, mis ángeles, ustedes sí, babies, hermosos, preciosos, qué lindos que se van a ver. Y esa belleza que van a traer, que va a estar detectándoles todo el mundo, acompañada de una linda sonrisa. No, mis ángeles. Van a andar derritiendo a cualquiera que se les acerque esta semana, ya sea hombre o mujer el que me escucha. Y por supuesto que los solteros de Pisces van a estar encantados luciéndose, ¿por qué? Pues esta semana no solamente quieren sentirse bellos, quieren saberse bellos, quieren escucharlo. ¿Se acuerdan de la película del Rey León, mis ángeles, cuando estaban las hienas ahí con el... Mufasa creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el villano, que cada que les decía alguna cosa, les decían las hienas, dímelo otra vez, dímelo otra vez. Así van a estar ustedes, mis ángeles. Van a querer que les digan que se ven lindos, que son bonitos, que son amorosos, que son inteligentes. Y bueno, ustedes por supuesto esta semana están dispuestísimos a dejarse querer. Y esto está perfecto, mis pececitos, pero acuérdense de no idealizar personas. Vemos a las personas como son y nos evitamos muchos problemas para que luego no estemos con que, ¡ay, me rompieron el corazón! Necesito aguja y hilo para remendar este pobre corazón. No, no, no. Bien listos, mis ángeles, si se quieren enamorar, adelante, pero bien conscientes de quién es la persona, de que no me les prometan cosas que no me les van a cumplir para que no me los lastimen. Aunque bueno, vamos a reconocer que esta semana no van a ser precisamente pececitos dorados. Más bien yo diría que van a ser unos ladrones de corazones, así es de que prepárense para una semana intensa. Ah, pero una aclaración, mis angelitos. Si tú eres uno de esos pececitos que no asoman la naricita a la calle, que se la pasan encerrados del trabajo a casa y de casa a trabajo, no escuches a la abuela, porque luego me vas a reclamar y me vas a decir, es que tú dijiste y pues no, no tengo pretendientes, mis ángeles. Si nadie los ve como quieren, el amor no llega y nos toca como si fuera el repartidor de las pizzas. ¿Tampoco es de los de Abón Llama? Hay que salir, hay que mostrarse, hay que dejar que la gente se quede con ganas de volver a verlos. Y en pijama, después de trabajar, metidos en su cama, viendo su serie favorita, pues no, mis angelitos. El amor no llega así. Hay que buscarlo, hay que salir. Con tu salud, mis angelitos, van a andar muy bien de salud, pero cuidado con los excesos en café, en cigarrito, en bebida. Cuidado con no dormir, porque luego muchos de ustedes se me quedan muy tarde despiertos y esto también es muy malo. Cuídense, mis angelitos, ustedes para que puedan cuidar a su familia. Eso se los digo todo el tiempo. Por ejemplo, dormir bien es importante. Una persona que duerme bien es una persona que piensa bien y que está de buen humor. Así de que esta semana, mis angelitos, como les decía la semana pasada y la antepasada, si pueden dormir 10 horas, duérmanlas el fin de semana. Necesitan descansar, necesitan dormir, mis ángeles. Si cuidan no excederse en nada, tratar de llevar una vida sana esta semana, no tienen por qué presentar ningún problema, porque ustedes ni las gripas, mis ángeles. Es una semana agradable realmente, así que hay que disfrutarla. En el trabajo, mis angelitos, regresa la motivación. Es una semana donde se van a sentir bien con lo que hacen. Es una semana donde van a disfrutar la compañía de los compañeros, trabajar en equipo. Ahora sí que esta semana no me les molesta nada. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar Pisces es alcanzar sus metas. Pisces realmente ya comenzó a cerrar su año. Es un año que a lo mejor no fue del todo bueno, pero malo tampoco fue Pisces. Pisces vamos a ver que tú eres uno de los signos optimistas, de los más tranquilos, de los que siempre está buscando el bien común y esto a la larga se premia. Así es de que ten la seguridad de que vas a cerrar bien el año, simple y sencillamente. Mantente enfocado en lo tuyo. Hay que respetar mucho las jerarquías dentro del trabajo esta semana. No tratar de pasar por encima del jefe, cuidar nuestras bromas, para evitar que una de nuestras bromas pueda ofender a un compañero, a un cliente, a un jefe. Porque de sentido del humor van a andar bastante bien, ¿eh? Aquí el problema es que el sentido del humor de Pisces no siempre lo entiende todo el mundo. Así es de que hay que tener cuidadito con lo que decimos y tratar de que la persona nos esté viendo. Yo creo que fue, no me acuerdo si a Aries o a Leo, no recuerdo, pero a uno de ellos le decía que en la actualidad ese asunto de los mensajitos escritos es que no estamos viendo un rostro, no estamos viendo gesticular a la persona y tampoco estamos escuchando el tono de voz. Así es de que muchas veces al leer una palabra, pues uno le da la interpretación que uno quiere, no necesariamente la que lleva. O sea, nos sacamos en ocasiones un poquito las cosas de contexto y después por ahí ya resulta que nosotros somos los enojados o la persona. Mis ángeles, esta semana desde la oportunidad de preguntar, oye, ¿qué me quisiste decir? Entendí bien lo que me dijiste, oye, creo que no te entendí. Hay que ser pacientes esta semana, no tomar decisiones aceleradas dentro de nuestro trabajo y tener mucho cuidado con las órdenes que nos dan los jefes. No es una semana, mis ángeles, en que se nos vaya a regalar nada. De hecho, la mayoría de los logros que tengamos esta semana va a ser en base a trabajo y tú en el tuyo puedes tener logros importantes y avances, pero hay que estar muy atentos si tú tienes tu negocio propio a lo que te dicen tus clientes y si trabajas para alguien más a lo que te dicen tus jefes. No hay que dejar pasar detalles para evitarnos problemas en lo que resta de la semana. ¿De acuerdo? Los problemas que puedas tener en el trabajo, no te preocupes demasiado. Para cada problema, Pisis va a tener una solución y vas a salir muy bien librado siempre y cuando no te mestreses y no abuses de tu buena suerte esta semana. Trabajo continuado, éxito garantizado. Esperar que las cosas se hagan solas no es una opción esta semana a trabajar duro y te aseguro que el sábado me vas a estar diciendo que tuviste una semana genial. Por otro lado, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, como ya te dije, es una semana donde vas a andar un poquito, pues digamos, sensible. La crítica va a estar bastante pesada y los signos de agua, como ya lo platicamos, no están muy dispuestos a aguantar a nadie. Hay que alejarnos de la gente que ya sabemos nosotros que nos causa problemas y te garantizo que vas a tener una semana bastante agradable. Ahora sí que esta semana, Pisis con la familia va a estar destilando amor. Van a ser todo paz, toda armonía. No es una semana donde vayan a andar de mal humor, más bien me los van a poner de mal humor. Por eso es importante que esa gente que ustedes ya tienen detectada, todos en nuestra familia, mis ángeles, sabemos cuáles son las personas que no toleramos y cuáles son las personas a las que nos encanta ver porque nos ponen de buenas. Esta semana, tu gente debe de ser esa que te pone una sonrisa en los labios, esa gente con la que te gusta platicar, esa gente que te hace reír. Esa es la gente de la que te debes de rodear. Todo lo que sean personas demasiado negativas, personas demasiado tristes, esas amistades que siempre lo único que tienen para platicarnos son desgracias, de lejos esta semana porque te nos vas a poner melancólico y de lo que se trata es de buscar un equilibrio y bueno, imagínate, si ya vas a andar un poquito melancólico y le agregas gente melancólica, pues vas a terminar llorando y de lo que se trata es de que eso no suceda. La semana te pinta bastante bien, Pisis, es una semana donde te va a ir bien en el trabajo, te veis bien en amores, no tienes de qué quejarte esta semana. Ahora sí que la única persona que puede hacer que le salga mal algo esta semana eres tú, pero si me mantienes la sonrisa y esa energía maravillosa, tranquila que tienes siempre, pues créeme que tu semana ni la vas a sentir y por aquí te voy a tener el sábado contándome que tuviste una semana bien agradable. Aquí de lo que se trata, cuídate de la gente negativa, ¿de acuerdo? Acuérdate que los signos de agua son como una esponjita y cuando están al lado de una persona demasiado depresiva o triste, ustedes absorben. Y si no me crees, acuérdate cuántas veces de ver llorar a alguien, terminaste tú también llorando sin saber por qué. O cuántas veces de estar viendo a alguien que está llorando en la televisión, no terminas tú también llorando. Ah, ¿verdad? No me absorbas energía negativa y ya verás que vas a decir, abuela, esta semana fue muy feliz. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una semana perfecta. Que el Padre me lo llene de alegrías y bendiciones esta semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y bueno, mis angelitos, ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por acompañarme. Bendiciones. Bendiciones.